Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video de Minecraft Hoy vamos a estar en el mundo Bueno, si dirán un pequeño corte es que se me había enganchado El cable del teclado No Mi amigo que vino hace unos días me tiró la casa a la basura O sea, me la perdió Voy a crear un mundo nuevo como ese Ya Bueno Y ahora quitamos esta Para que sea bien Aceptar cuando no sé Ahora hay que esperar Listo Ahora Los materiales Van a ser como muy resistentes Esto Listo Ahora Voy a hacer como un tipo de casa Pequeña Acá Acá vamos a colocar esto para hacer una expansión para allá, para allá y para allá Y Así sucesivamente todo el capítulo O sea, construyendo una mansión A ver A ver A ver Nada Vamos a hacer una casa moderna Vamos a usar esto 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 Y esto Esto Acá 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 Una cosa de cuarzo Y A ver Esto 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 Acá Y ahora Así Listo Si Si quieren un pequeño corte Es que Es que Mi mamá Su Mi mamá Subió Y así está bien por ahora Vamos Vamos a una casa simétrica Como diría Vegetta Si se preguntan Yo no miro Vegetta Es que él es muy simétrico Bien Bien Listo Vamos a usar esto a los cuatro lados A ver Esto Así 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 Ahora Dos Uno Uno Otro 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 Listo Y ahora A hacer esto Y ahora Listo Para repartir ese proceso Unas cuatro veces Tres Otro Y Es Uno Más Una Tres Si eran 3, entonces es así, es así, y ahora que masiva, la parada, era una menos. Así, y ahora el último. Si, listo, ahora vamos a unirnos, le fue el área de la muralla, de momento esto va a ser. Así está quedando bien, no? No sé, ponele. No sé, ponele. No sé, ponele. En unos segunditos vamos a ir terminando el capítulo, así que estoy haciendo esto y ahora despido. Hasta luego y ya está.